Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de uno de los sitios web más importantes a nivel mundial. En Alexa Run se encuentra sobre el sitio web 3369 para el día de este video. Y claro que sí que se llama de BTC Surf, que es la mayor cripto comunidad publicitaria. Vamos a ver 5 formas de ganar Bitcoin en este sitio web, más un plus que les voy a dar, así que quédense hasta el final del video. La primera opción es ganando bonos aleatorios. ¿Qué son los bonos aleatorios? Es el sistema que reparte a diario según la actividad que tengamos en nuestra cuenta. Es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente ser un usuario activo, en los cuales vamos a ver acceder a diario a nuestra cuenta de BTC Surf, que ya lo vamos a hacer tranquilos, visualizamos el surf, compartimos esta plataforma y tenemos actividad en el registro de referidos. Es algo muy sencillo, así que vamos con el proceso, es súper sencillo. Les voy a dejar mi enlace abajo en la descripción y en el primer comentario. ¿Qué deben hacer? Vamos a hacerlo aquí de la siguiente manera. Accedemos con un correo de Gmail, preferiblemente, y una contraseña, nos loggeamos. Después de ello nos va a llegar un correo. Yo se los quiero mostrar porque yo estoy en este sitio web desde el 2019, desde el 26 de septiembre del 2019, ingresé en esta excelente oportunidad. Vamos a iniciar sesión. Es muy sencillo. Después de loggearnos y validar nuestra contraseña, vamos aquí a iniciar sesión. Entonces, ¿en qué consiste? En que usted y yo vamos a compartir a través de este enlace en las diferentes redes sociales y a ver el surf, como lo vieron en la parte superior. Él va a cargar unos sitios web, los cuales se están promocionando y ese es uno de los tips que tiene Bethesda Surf. Aquí vamos a ver publicidad de las personas que se están anunciando en estos sitios web. Entonces, esta es la primera forma de ganar. Recuerden, registrarse, loggearse todos los días, ver el surf y compartir su enlace. Así de sencillo y hasta el momento no hemos invertido un solo Satoshi. La segunda opción es ganando bonos semanales. Antes de pasar a la segunda opción, quiero recordarles que Bethesda Surf no es una PTC, o sea que paga por clic. Ellos regalan bonos aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo su actividad, así mismo le van a recompensar. ¿Ok? Teniendo clara este tema, vamos con los bonos semanales. Los bonos semanales se reparten todos los domingos a las 21 horas, hora española. Esto, ¿de dónde viene? Se destina el 10% de lo que factura BTC Surf para las membresías Silver y Golden. ¿Ok? ¿Qué son esas membresías? Ya se las explico. Cada vez que usted ve un surf, es de alguien que pagó una membresía. Entonces, ¿qué son membresías, David? Vamos aquí a la sección donde dice Membresías. Y vamos a ver que tiene ciertos beneficios. Inicialmente, cuando usted se registra, es un surfero que gana este por ciento del primer nivel de comisión. ¿De qué gana esa comisión? De las personas que pagan una membresía. El fin de la membresía es poder activar los niveles de referencia, además de ganar el bono semanal. Esa es la segunda forma que estamos hablando. Y además de colocar un anuncio de un sitio web de manera indefinida. Esto es algo impresionante. Díganmelo a mí, ya les muestro mi enlace y las estadísticas que tiene. Además de la membresía Golden, estas dos membresías son los que ganan el bono semanal. Del 10% de la facturación que haga BTC Surf, esto lo hacen todos los domingos. Quiero mostrarles mis anuncios, que actualmente está en esta sección, mis anuncios. Y tengo un anuncio a este sitio web. Y este sitio web ha recibido más de 576 mil visitas. Y solo he hecho un solo pago. Estas visitas en realidad me han generado ganancias en este sitio web. Y la verdad es algo impresionante que nunca lo había visto ni con otras plataformas de publicidad. Y BTC Surf me ha dado excelentes resultados. La tercera opción es recomendando a amigos. Entonces usamos la herramienta para recibir hasta 11 niveles de referencia, como se los mostré segundos atrás. Las comisiones por esos referidos las recibimos por las compras de las membresías Silver y Golden. Por la actividad que ellos tengan en sus cuentas. Entonces BTC Surf distribuye el 50% en el plan de compensación. ¿Cómo podemos ver este plan de compensación? Es muy sencillo. Cuando ustedes inician en este sitio web, en la parte final, vamos a ir acá a donde dice BTC Surf. Entonces cuando usted va acá, al final en el pie de página va a encontrar estos accesos. Bien sea para el roadmap, para las preguntas frecuentes acerca de nosotros y mucha información más. Aquí podemos ver al principio lo que sería el 50% que es el plan de recomendación. El 20% donde ellos usan para promocionar Surf. El 10% que es del bono semanal, el 10% del bono aleatorio y el 10% que gana por la gestión de BTC Surf. Entonces es muy, muy interesante este proyecto y como se los dije, a nivel mundial está en el sitio web más de 3,369. Es algo impresionante que un sitio web llegue hacia estas estadísticas según Alexa Rank. La cuarta opción me gusta bastante y es el pool comunitario. En el pool comunitario vamos a ganar BTC a diario. Y es sencillamente porque podemos participar desde una inversión mínima desde 0.05 Bitcoin hasta 5 Bitcoin actualmente. Entonces ellos consiguen altos retornos de unas inversiones en publicidad que ellos realizan. Para ello vamos a ir aquí a escritorio. Y en la sección de escritorio hay algo que se llama aquí pool. Vamos a ir a pool para que ustedes puedan ver, voy a mostrarle mis inversiones. Y aquí quiero mostrarles que actualmente tengo un saldo disponible para retirar de 0.0 141.450 Satoshis. Hay surferos al día, plataformas en las cuales ellos tienen el pool. Es en 12 plataformas. ¿Cuáles son? Aquí las encontramos. Neobooth hasta Binance las encontramos acá. Y mis intereses han sido los siguientes. Quiero mostrarles. Esto me lo ha regalado BTC Surf en sorteos anteriores. Y esta fue mi inversión. Y mi retorno ha sido este. ¿Cuánto es el porcentaje diario? Aquí lo podemos ver, el porcentaje diario de ganancias de un pool. Entonces, ¿dónde puedo hacer la inversión, David? Aquí. Recordamos, vamos aquí a pool. Y vamos a mis inversiones. Y aquí seleccionamos el monto que queremos invertir para este pool. Desde 0.05 fracción de Bitcoin hasta lo que sería aproximadamente 5 BTC. Vamos a donde dice invertir. Y ahí vamos a pagar lo que deseamos invertir. Después de eso, nos va a generar una rentabilidad diaria. Como lo ven acá. Vamos a ver el histórico de transacciones. Para que ustedes puedan ver lo que gano diariamente. Esta es mi plataforma. Como lo ven, acá está el histórico de día a día. De cuánto gana la plataforma. Y el histórico de retiros. Que lo he hecho desde aproximadamente noviembre del 2019. Diciembre del 2019. Enero del 2020. Y marzo del 2020. Han sido mis retiros. La quinta opción. Hace parte de una de las nuevas invenciones. De BTC Surf. Y es algo que se llama bolsa. Pueden ganar hasta un 500% de rentabilidad al día. Con BTC Surf. Solamente con predecir la rentabilidad. Bien sea que sube o que baja. Entonces vamos a verlo. Y vamos acá. Donde dice bolsa. Entonces bolsa. ¿En qué consiste? Usted tiene que decir. Bien sea que la rentabilidad. De el pool. De la opción número 4. Va a subir o va a bajar. ¿Qué hacemos? Los participantes ¿Qué hacen? Hacen un depósito. Y después de que hacen un depósito. Desde 0,001 Bitcoin. Hasta lo que usted quiera. Hace un depósito. Y esa es la apuesta mínima. Usted puede decir. Yo apuesto. A que la rentabilidad va a subir. Otros apuestan. A que la rentabilidad va a bajar. Después de que hacen esas apuestas. Y el contador llega a cero. Va a repartir las ganancias. Entre los que acertaron. Plus. Que tiene BTC Sur. Y es que. Muy constantemente. Ellos están sacando. Lo que son sorteos. Y para esta oportunidad. Están haciendo un tri sorteo. En el cual. Van a regalar. Demasiado. Demasiado dinero. Que hay más de 5 mil personas. Que pueden ganar. Las condiciones. Están muy sencillas. Solamente ver el surf. Por 180 segundos. Este es un plus. Porque ellos hacen sorteos. Muy constantemente. Por eso. Usted en mi canal. Va a encontrar. Varios videos. De BTC Sur. Muchos éxitos. Y bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.